La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue el primer conflicto internacional donde se involucraron varios países. Entre ellos destacan dos bandos, la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, en contra de la Trepia Lanza, compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Algunas de sus principales causas o detonantes son Hay un hecho histórico puntual que se considera detonante de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del príncipe Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio. El imperialismo desatado a finales del siglo XIX por las principales potencias mundiales, impulsaba una carrera feroz por el control de territorios y mercados coloniales. Impulsó una carrera armamentística y diversos conflictos bélicos, que antecedieron a la Primera Guerra Mundial, Guerra Ruso-Japonesa, Guerra Italo-Turca, Guerra de los Balcanes y Segunda Guerra de los Balcanes. Existían muchos conflictos latentes, dado que algunos imperios dominaban a naciones o pueblos que buscaban su aspirar a tener un gobierno propio. El Imperio Austrohúngaro con rumanos, serbios, búlgaros, croatas y eslovenos. El Imperio Ruso con polacos y finlandeses. El Imperio Otomano con griegos y armenios. El estallido de la Primera Guerra Mundial. Como mencionamos antes, el 28 de junio de 1914, un militante nacionalista serbio cometió el llamado Atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austro-Húngaro, y a su esposa. Esto generó una crisis internacional que la diplomacia no pudo resolver. Un mes después, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia, que se autoproclamaba protectora del paneslavismo, ordenó la movilización general de su tropa. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, ya que consideró la movilización militar rusa un acto de guerra contra Austria-Hungría, con quien estaba aliado en la Triple Alianza. Por otro lado, Francia, aliada de Rusia, le declaró la guerra a Alemania ese mismo día. Comenzada la Gran Guerra, Gran Bretaña se sumó a la Triple Entente. Por el otro lado, el Imperio Otomano se sumó a las potencias centrales. Alianzas de la Primera Guerra Mundial. Así estaba planteado el núcleo de las alianzas en la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo del conflicto, más países se fueron involucrando en la contienda enfrentándose en dos diferentes bandos. La Entente Cordial o los Aliados, compuesta por Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón, los Estados Unidos y 22 países más. Las potencias centrales por Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Frentes de combate. Una vez declarada la guerra, los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo, en busca de una nueva victoria rápida. Pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marni, en la Primera Batalla del Marni. Allí se establecieron ambos ejércitos, Frente Occidental, que se basó en una cruenta guerra de trincheras durante tres años. Donde no hubo avances significativos de ninguno de los dos bandos. Mientras tanto, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia, Frente Oriental. Allí derrotaron sin mayor dificultad a las tropas zaristas, que se dan en retirada. Y los alemanes avanzan en territorio ruso. Hay enfrentamientos también en la frontera entre Rusia y Austria-Hungría. Donde los ejércitos zaristas continúan debilitándose. Y para 1916, ya no hay grandes acciones ofensivas por su parte. Aquí, los ejércitos se valieron de sus caballerías, como principal táctica de combate. El Occidental y el Oriental fueron los principales frentes de combate en tierra. Pero no los únicos. Otros frentes de la Primera Guerra Mundial fueron el Frente Balcánico, el Frente de Oriente Medio, el Frente Italiano, el Frente Africano. También hubo operaciones militares de menor engravadura en ciertas islas del Pacífico. Lucha naval en el Canal de Mancha, Mar del Norte, Mar Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, Sur y Mar Adriático. En 1915 y 1916, los submarinos alemanes hundieron dos barcos con tripulación estadounidense, causando la muerte de decenas de civiles. En abril de 1917, los Estados Unidos entran en el conflicto en apoyo de los aliados meses después. Rusia, en plena revolución bolchevique, se retira de la guerra firmando un armisticio con las potencias centrales, que le implica grandes pérdidas económicas y territoriales. Tras la rendición rusa, Alemania ocupa Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte de Bielorrusia. Su estrategia es enviar a todas las tropas al Frente Occidental para buscar una victoria rápida, antes de la llegada de los norteamericanos. La campaña decisiva comienza en marzo de 1918, pero los ejércitos alemanes, debilitados y cansados, no llegaron a cumplir su objetivo de atacar París. Las tropas francesas y estadounidenses obtienen una victoria definitiva en la Segunda Batalla del Marni, donde los tanques británicos y la aviación toman crucial importancia. A partir de aquí, las potencias centrales no podrán recuperarse. Poco después, Bulgaria pide un armisticio, y posteriormente se rinde el Imperio Otomano, y los italianos vencen a los austríacos. El ejército alemán es desarticulado en una batalla en Amiens. La derrota es irreversible. El emperador Guillermo II huye a Holanda. La nueva república alemana firma el armisticio de Ritz-Aundes, el 11 de noviembre de 1918. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial y los Tratados de Paz En esta gran guerra fue la contienda con mayor número de bajas, con más de 20 millones de personas. En su mayoría eran civiles, la Unión Soviética siendo el país con más bajas, con alrededor de 4 millones de personas. Durante la guerra se movilizaron 65 millones de soldados, de los cuales 8.5 millones fallecieron. Alrededor de 22 millones fueron heridos. Otros 8 millones de soldados fueron hechos prisioneros por ejércitos enemigos. Alrededor de 15 millones volvieron a su país sin daño alguno. 5 millones de personas fueron encontradas en el mar naufragando y no se sabe de los soldados restantes. Tras el conflicto se firmaron varios Tratados de Paz, por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como la Paz de París, ya que todos fueron en la capital francesa o a sus alrededores. De 1919 a 1920. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio Alemán fue cortado en dos por el corredor polaco. Desmilitarizado, confiscado a sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones que terminó de satisfacer casi un siglo después, en 2010. Y tratado como responsable del conflicto. Este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Con este tratado también fue creada la Sociedad de Naciones. San Germán Elay, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria-Hungría. En este tratado se establecía el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo. El Imperio Austro-Húngaro dejaría de existir y pasaría a ser Austria-Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán. El Tratado de Neuwili, firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuwili-sur-Sein, Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía a tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al marejeo. El Tratado de Trianeón, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. El Tratado de Cepres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos, siendo parte de la partición del Imperio Otomano, este pasó a ser Turquía. El Tratado dejaba a los otomanos en la mayor parte de sus activas posiciones, limitando sus territorios a Constantinopla y parte de Asia Menor. Llegamos a la conclusión que la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que marcó por completo la historia de la humanidad. Todo comenzó en el año de 1914, supuestamente por la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa, cuando la realidad fue que Alemania evitaba a toda costa que no nacieran nuevas potencias. En aquel entonces quería ser la única potencia y tener la mayoría de las cosas bajo sus decisiones. Había dos bandos principales, la Triple Alianza y la Triple Endente. La Gran Guerra concluyó en el año de 1918 y dejó severas consecuencias, como un nuevo mapa mundial, pérdidas económicas, vencimiento de potencias. La Gran Guerra concluyó en el año de 1914,